¿Qué pasa contigo? Dímelo Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fijiendo que otra se puede amar Hay que matar a tuza, mija Con los Reinaldos de la Sierra Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fijiendo que otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la tormente Ella no le copia nada Su hecha no vale nada La paladita solo quiere pelear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con ruma Y el amor va a la tumba Todos los hombres de su mal Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fijiendo que otra se puede amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!